Ella es actriz, es una comediante del carajo, conductora, vedette, cantante. Bueno, actualmente la podemos ver de lunes a viernes a las 16 horas que está en el Club de las Diversiadas, el programa de Laurita Fernández por Canal 13. Está haciendo radio también los sábados de 16 a 18 horas en FM, Regina Luisa es como vos. Y bueno, participó del Método Ruso que estuvimos hablando la semana anterior también con los chicos del Método, que todavía puede verse en YouTube, en el canal de Orbita Cine, después lo vamos a recomendar bien. Pero bueno, está por primera vez con nosotros Luisa Albinoni, muy buenas noches, Gime y Fede, te saludamos. Hola Gime, hola Fede, buenas noches, ¿cómo están chicos? Buenas noches Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con mucho frío, pero muy bien, la verdad que... No, el frío que hace hoy es impresionante. Es impresionante, chicos, bueno, en casa calentita, pero cuando salí del canal el frío te cortaba la cara, el viento, y sé que hay subestable, está terrible el tiempo, bueno, estamos en invierno, pero bien, el corazón caliente, la cabeza bien, el alma también, así que todo bien. No, y con trabajo además, así que... Sí, con trabajo y salud, Fede, eso es lo más importante, ¿no es cierto? Tener salud para poder trabajar, así que contenta, bien. Es así. Luisa, antes de arrancar hablando un poco de lo que estás haciendo hoy, me gustaría saber, yo personalmente y seguramente mucho de los más jóvenes que nos escuchan a nosotros, es, ¿cómo arranca tu pasión por los medios de comunicación, por la actuación, por estar frente a una cámara, arriba de un escenario? Y de chiquita, ya desde muy chiquita, desde, yo creo que desde el jardín infante, tengo mis primeras fotos del jardín, cantando, abriendo la boca, haciendo cosas, bailando, creo que eso vino siempre, y desde chica, este, practicando en la sala de mi casa, delante del espejo, haciendo imitaciones, siempre estuvo en mí eso de lo que es la actuación, este, y lo que es el espectáculo, ¿no es cierto? Y mi papá me apoyó muchísimo en todo eso. Eso, eso te iba a preguntar, es importantísimo que alguien de tu familia te apoye, y te largue, de alguna manera, te lance a hacer lo que querés. Exactamente. Mamá no quería, tenía un poquito de miedo, así que lo hizo responsable a mi papá, y mi papá me acompañaba a todos lados, esto ya cuando era más grande, ¿no es cierto?, que tenía 15. Igual empezamos cantando, yo empecé a tocar guitarra, bombo, tenía un conjunto folclórico, iba a cantar a las peñas, o sea que viene desde muy, muy chica todo. Y bueno, y después ya, dejando eso, claro, modelé también, tendría 15, 16 años, y después, bueno, seguí, terminé la CQ, y mientras estudiaba, ya en la facultad estudiaba teatro también. Así que viene de toda la vida, te diría yo. Dale, dime vos, ¿qué estás? Perdón, primero te saludo, Luisa. ¿Cómo estás, corazón? Contigo, te estaba escuchando, y sabiendo que ahora vos también estás activa en redes, y obviamente el carrerón que tenés, que no nos daría el programa para nombrarlo entero, digo, ¿qué notas de diferente en esto de cuando vos empezaste a los chicos que vienen ahora? Ahora todo es mucho más compulsivo, más rápido, más descartable, se hace y se tira, salen cosas nuevas, lo que ya salió al rato ya no sirve, tiene mucho que ver con las redes, los medios de comunicación, ¿no es cierto? Creo que las redes han tomado un lugar tan preponderante que cambió todo lo que es la comunicación. De hecho, también con la pandemia, todas las nuevas formas de comunicarse, de hacer teatro, cambió todo. Y lo que por ahí veo, para mi gusto, entiendo que en esta época les es mucho más dificultoso a los chicos y a las chicas jóvenes. Entonces, nosotros teníamos referentes importantes y estudiábamos, íbamos haciendo los pasos a paso. Ahora hay otras cosas, porque existe una carrera nueva que se llama ser famoso, que no tiene nada que ver con el talento, sino con saltar a la fama, ¿no es cierto? Porque uno puede ser talento, claro, y ser un desastre. Por ejemplo, yo, por ejemplo, soy popular, pero ser popular no necesariamente tenés que ser una buena actriz. Sos popular, ¿me entendés? Son distintos tips. De ahí en más, si vos después demostrás que sos buena o lo que puedas hacer con el tiempo, es otra cosa. Pero ahora para los chicos yo considero que es muy difícil, por eso siempre estoy diciendo que nosotros, los mayores, tenemos que apoyar a la gente joven, hay que apoyarla, hay que estar, hay que darle una mano, como en algún momento me dieron también a mí la mano, pero la diferencia es que había que respetar los distintos niveles y escalones e ir pagando el derecho de piso que correspondía. Ahora todo es muy rápido, porque el mundo es rápido. Hoy es muy rápido, pero así como es muy rápido para subir, también a veces es muy rápido para bajar. Claro, mi amor, porque es una picadora de carne todo. Hoy servís y mañana ya no. Y tenés que estar constantemente refaccionando, como si fuera un edificio, tu cabeza, para ir pensando cómo te ayornás a lo nuevo que está ocurriendo. A mí me pasó, chicos, que tuve un tiempo que por ahí estuve alejada por el tema de la adopción de mi nena, pero por decisión propia, dejé de trabajar y me dediqué a eso. Y cuando volví de nuevo al trabajo, después de haber adoptado y hacer todo eso, porque necesitaba mi tiempo para viajar, no es como ahora que hay un registro único y haces todo desde acá, ¿no es cierto? Todos tus trámites. Y me di cuenta que había cambiado todo. Me di cuenta que el teléfono no sonaba, como antes. Me di cuenta que el trabajo había que salir a buscarlo. Otra vez volver a golpear puertas y caminar pasillos como cuando comencé. Otra vez ver qué era lo que tenía que hacer desde mi edad, para poder entrar nuevamente al espectáculo que era otra cosa. Y bueno, tuve que cambiar mi cabeza, abrir mi cabeza. Les aclaro que me ayudó muchísimo mi hija, ¿no? Eso justo te iba a preguntar, digo, ¿cómo fue el proceso? Porque es esto que vos decís, es verdad, digo, ya no importa qué tan talentoso sea, ya no importa qué tanta carrera tengas, sino es como más inmediato todo. Entonces digo, bueno, obviamente tener por ahí una hija joven te ayuda porque te va como guiando en la parte tecnológica, por así decirlo. No tengas dudas, Jimena, no tengas dudas, sobre todo en lo tecnológico. No, digo, a mí qué pasa, que yo nací casi en esta era que todavía hay cosas que digo, yo esto ya me pasó, ya está, listo, lo doy por perdido. TikTok lo di por perdido. Dije, listo, esto no es para mí. Qué linda, no, pero vas a joder. A mí lo que pasa, yo te cuento, cuando yo tenía 50 años me fui a hacer un curso de operadora de Offset, me recibí todo, aprendí a dibujar en la compu y todo, pues dije, yo no me puedo quedar. Claro. Pero es algo, intelectualizo mucho todo lo que es tecnología y creo que la cosa pasa por otro lado, porque cuando te lo explican personalmente, a mí cuando mi hija me explica algo, pienso, qué tonta que soy, cómo no me di cuenta, esto es muy fácil, ¿por qué la complico? Pero claro, soy de otra generación donde tenía que hacer las cosas de otra manera, ¿me entendés, corazón? Y ahora vos ves una criatura de cuatro años que uno no sabe hacer algo y los chicos lo saben hacer al lado de uno, ¿no? Es verdad eso. Todo eso cambió. Sentiste que tuviste que cambiar mucho en tu forma de, no de concebir la vida, pero si no, sí de ver la profesión. Absolutamente, absolutamente, se terminó esto de estar esperando que te llamen, se terminó esto de pelear a lo mejor por un puesto, sino que hay que ganarlo y lo mejor es demostrarlo o delante de la cámara o arriba del escenario. Uno puede exigir algunas cosas porque tiene años de trayectoria y qué sé yo, pero a veces también nosotros nos tuvimos que acostumbrar que de repente, porque a mí me pasó cuando yo empecé a ser conocida y que había gente con trayectoria que me miraba medio de riojito, pero yo estaba de moda. Entonces logro comprender totalmente, porque para todos, nadie sabía que yo había estudiado la comedia musical y todo, mi maestra, eso no importaba. Era la chica de moda y entonces te miran medio con el rabillo del ojo y esas cosas yo me prometí no hacerlas. Por eso creo que hay que apoyar a la gente joven, porque ¿sabés qué admiro? Que de repente puedan trascender, que la gente los siga, que me pueda reír con ellos, que sean famosos, pero la fama entendida de otra manera y no lograda con años de trayectoria, ¿me entendés? Y los admiro, porque trato de entender cómo lo hicieron. Admiro esa rapidez, admiro esa agilidad, admiro eso, ¿me entendés? Y creo que nosotros, los mayores, tenemos que estar acompañando a los chicos y aceptar trabajar con todos estos nuevos talentos. Muchos van a quedar, otros no perdurarán, pero muchos van a quedar. Y es necesario apoyarlos, porque les vuelvo a repetir, chicos, es muy difícil hoy en día nuestra profesión, todo lo que está relacionado. Ustedes lo saben, ustedes que están en periodismo, pero saben muy bien lo que cuesta todo, ¿verdad? Es complicado, muy complicado. Es muy complicado. Luisa, te iba a preguntar, cambiando un poquito de tema y siguiendo también con esto, porque siempre pensaba o pienso, y te lo quiero preguntar hoy, hace unos cuantos años atrás, que fue esa salida tuya en Crónica, con esas frases maravillosas que dijiste, que hoy están en boca de todo el mundo, lo hacen en TikTok, lo hacen imitaciones. Por un lado, quería preguntarte si en algún momento como que te arrepentiste de haber dicho esas cosas, y por otro lado, preguntarte si sentís que eso te hizo como más popular en nuevas generaciones, como que te conoció gente que quizás no te conocía de la tele, del teatro, de otros medios. Totalmente lo segundo, y te cuento por qué. Primero yo me enojé, porque uno se prepara de una manera y espera no hacer papelones, sentí que había hecho un papelón, que había sido hasta guaranga en mis dichos, y después me alegré. Tengo que decir que estoy agradecida a eso, porque eso hizo que me conociera una generación o generaciones que no me conocían. Me pude acercar a ellos, y sigo cerca, y me hizo mucho más popular, mucho más popular que el trabajo que hice actualmente, ¿me entendés? Me acercó mucho a la gente, no me arrepiento para nada. Sí, en un principio me enojé porque era algo dramático. Y después dice, pero esto es bueno, esto le doy un giro de 180 grados, y esto es muy positivo. Lo capitalizó por otro lado. Y así fue, esto es muy positivo, que creo que es lo que tenemos que hacer a diario, chicos, porque si no vamos a dejar llevar por las noticias nefastas que a veces escuchamos, a diario es terrible, por eso creo que el humor, de alguna manera, eso del drama fue llevado al humor, te salva, te sirve para seguir adelante, para seguir luchando, y bueno, y para ver el día a día. Me acostumbré antes, yo era una persona que pensaba mucho en el futuro. Es lo que venía, lo que iba a ser. Y con esto de la pandemia y todas estas cosas que pensaron, ahora pienso hoy, hoy y mañana, suficiente. Hoy y mañana, suficiente. Es que además cuando uno empieza a pensar en futuro, la cabeza te empieza a manejar de una manera, y te empieza a llevar por lugares que decís, basta, o sea, que decís, basta, basta, más como está el mundo. Mi hija a veces me dice, mamá, esto no se va a terminar, y olvídate, en cualquier momento estamos con trajes espaciales y estafandras caminando por la calle como si fuera lo más normal. Porque el mundo está contaminado, no lo cuidamos para nada. Los chicos piensan de otra forma, ¿eh? Tienen la cabeza en otro lugar. En otro lugar, no te olvides de la canilla abierta, apagaste la luz, la energía. Tienen otras cosas en la cabeza que yo de chica, la verdad, dejaba la canilla abierta, la luz prendida, todo. Uno no piensa todo lo mal que puede estar haciéndole al planeta, que en el planeta vivimos todos, ¿no? Y esa actitud egoísta creo que es lo que estamos viendo constantemente, lo que está pasando con las fuerzas de la naturaleza, con cosas que antes no pasaban, y bueno, se van agotando todas esas cosas. Hay que empezar a pensar de esa manera. Exactamente. Luisa, te quería preguntar también por otro lado, porque ahora estamos nosotros acá haciendo radio, te estamos entrevistando a vos, pero vos estás haciendo radio también todos los sábados. ¿Cómo es esa experiencia de haber vuelto a la radio, de estar en un programa también en contacto con la gente? Mira, es hermosa la radio. Bueno, ustedes que hacen radio saben que es un medio maravilloso, y si tengo que decir, es un medio que en estos últimos años ha superado a la televisión, en todos los aspectos. Sí. No sé si coinciden conmigo, pero creo que ya superó. No, 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 sí, sí, sí. Amplia que te... Tenés como una libertad mayor también, y el contacto es como más cercano. Exacto. Sobre todo también hay que tener en cuenta los tiempos que nos tocan, ¿no es cierto? Yo la primera vez que hice radio tuve el honor de hacer los últimos años con Alberto Migré, radio teatro, con figuras impresionantes y me fascinó. Y hace tres años yo hice este programa, Luisa es como vos, en la zona acá de Zona Norte donde yo vivo, una radio acá de Zona Norte. Sí. Y la verdad que me encantó, lo hice casi un año y medio, dos, y siempre me quedó las ganas, iba con una alegría a la radio, la preparación, los temas, ver qué le iba a contar a la gente, qué les podía transmitir, y el humor, ¿no? Porque sigo haciendo humor en la radio, creo que es lo que se precisa. Y cuando me hablaron de Regina FM, que es del Complejo Teatral Regina para hacer radio, que han inaugurado un estudio maravilloso, y me convocaron para estar ahí enseguida, dije sí, porque era lo que más quería yo, la radio es algo increíble, increíble. Creo que la radio uno también puede, o sea, se muestra más como es, porque al no verte, uno se sienta, está en una mesa distendido, habla más desde un lugar por ahí, como que la tele uno está un poco por ahí. No sé cómo decirlo, como más. Ya se está metiendo, Ximena. Ya tenemos las pantallas también ahí. Bueno, a nosotros nos pasa a veces que, bueno, ahora no porque estamos haciendo vía Zoom, pero cuando íbamos a la radio a veces podían medio streamear. Y es muy raro cuando te están mirando, porque vos ya estás como en posición como si fuese la tele, pero donde no había cámara estábamos más relajados. Es maravilloso, es maravilloso. Hay que olvidarse un poquito de eso, porque si no se pierde la frescura, ¿no es cierto? Es verdad. La impronta, el estar hablándole al que escucha, al que te sigue, ¿no? Darle una alegría, un aliciente, una buena música, un buen reportaje, un comentario lindo. Aparte, si la radio pasa a tener video, pierde la magia. O sea, lo lindo de la radio es esto, es que no se vea y uno tener que explicar. Sí, exacto. Pero bueno, entramos ahí otra vez en la famosa técnica que hay ahora, y bueno, los medios y todo eso, y nos comen de nuevo, ¿viste, corazón? Pero la base de la radio es maravillosa, ¿por qué? Porque la gente puede estar haciendo cualquier cosa, trabajando, cocinando, limpiando, no sé, hasta estudiando y hacer varias cosas y escuchar música y que te acompañen. Y muchas veces la gente está sola, la mayoría de las veces, y la radio es una gran compañera. O sea, te acompaña a la noche, podés escuchar buena música, buenos programas. Yo creo que es muy completa. No en vano tanta gente nos hemos volcado a hacer radio. No en vano. Es un medio maravilloso. A mí me encanta. No, es así como decís, y hablando de nuevas plataformas y de cosas raras o nuevas, digamos, estuviste participando también en el método ruso, que es vía streaming, a través de YouTube. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue maravillosa, y bueno, me tentó Maxi Cardassi, que de paso le vamos a mandar un beso enorme, que lo queremos mucho, yo lo quiero mucho. Dice que te ama. Sí, es un sol, un divino. Y bueno, mirá, vas a tener que hacer una cosa así, los chicos. Y me gustó, me gustó. No me preguntes por qué. Sí, me lo podés preguntar el por qué. ¿El por qué primero? No, porque me lo dijo de tal manera que yo imaginé lo que iba a hacer. Y lo segundo era que eran chicos jóvenes, talentosos, y sentí que les podía arrimar un granito de arena, ¿viste? Para que la cosa arranque, o para que sigan adelante, o para que se emocionen, que se sientan acompañados y apoyados. Y la verdad que yo pasé bárbaro. Muy lindo, es muy lindo, muy loco, chicos, muy loco. Qué lindo, Luisa. Luisa, la verdad, queremos agradecerte, pero muchísimo por estos minutos, por habernos atendido, por habernos contado todas estas cosas. Y bueno, desearte lo mejor para todo lo que se venga. Y bueno, además estás de lunes a viernes en Laurita Fernández, en el Club de las Divorciadas. Sí, en el Club de las Divorciadas. Sí, 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 también ahí lo paso muy bien, nos tratan muy bien, es muy divertido. Y bueno, a veces también se nos suelta la cadena, empezamos a bailar y a cantar y a hacer de las nuestras. Pero muy... Laurita es un solo... Y está perfecto. Sí, sí, lo pasamos genial, genial. La agradecida soy yo, chicos, porque bueno, hace rato que los veo, los sigo, los escucho. Vos dijiste que era la primera vez, pero creo, Jimé, que con vos estuvimos una vuelta, ¿no es cierto? Me parece que sí. Yo tengo una memoria bastante mala, pero sí casi seguro que si al lado nos cruzamos. El año pasado, ¿puede ser, corazón? Sí. Puede ser. Puede ser que nos hayamos cruzado el año pasado. El año pasado, sí. Pero creo que Fede no estaba. No sé si estaba en viaje. Ah, puede ser. Puede ser que yo no haya estado. De acuerdo, me acuerdo. Así que bueno, la agradecida soy yo. Les deseo lo mejor porque son jóvenes talentosos. sigan adelante, nunca bajen los brazos y cuídense mucho, chicos. Mientras tenemos salud, seguimos adelante y aportando a la cultura y a lo que es la difusión y apoyando la radio, que es maravillosa. Exactamente. Luisa, de verdad, de corazón, millones, pero millones de gracias. Por favor, un beso a los dos. Un beso, Fede. Un beso, Jimé. Y bueno, un beso enorme a toda la gente que nos escucha. ¡Gracias! ¡Gracias!